Hola a todos, os habla Seon Midgard y os traigo un vídeo más sobre Mew Origin. Esta vez estamos cumpliendo 30 días de la creación de mi personaje, el Magic Knight, así que he decidido hacer un vídeo para mostraros qué es lo que tengo hasta el momento. Pues nada, como bien sabéis, cambié de servidor y de región hace ya 30 días y empecé en el servidor 17 de la región Europa, así que este ha sido un mes, un mes ya, son 30 días, en los cuales he tenido aciertos y desaciertos con el juego. He cometido algunos errores, unos, unos cuantos, un poco, sí, un poco muy, muy malos, y he tenido alguna, algún acierto, un poco de suerte también con las cosas que he ido haciendo. Pues nada, mi Magic está en el Revive 4, nivel 100, ha llegado a nivel 100 el día de hoy. De hecho, ya ha llegado hasta el 88%, no me estaba preocupando mucho en la experiencia, pero creo que me voy a detener en este Revive un poco más hasta juntar un poco más de ítems para poder subir al siguiente Revive. Vamos a empezar por el ranking. Mi Magic Knight, no sé en qué puesto está exactamente ahora. Como sabéis, Belier es el primero del server, creo que es Vip 8. Este tío ha sido un crack, básicamente, se lo ha currado mucho, ha trabajado desde el primer día y pues está donde merece. Pues nada, luego, como veis, todo, todo cambia. Solo hay dos en 400. Kokuden, que es el Master de Belier, está, bueno, casi por ahí. Luego todos vamos por 300 y algo. 300, bueno, tampoco es tanto. Yo estoy aquí, como veis, en el puesto 22. Aunque no debería estar ahí, porque esa es la contribución de un buffo que cogí hace un momento, así que debería estar mucho más abajo. Bueno, vamos a ver el puesto en el que debería de estar realmente. 298, creo que dije. Pues debería estar más o menos por aquí. En el 34, más o menos. Sí, más o menos 35, 34, por allí. De todas formas, este ranking no está en tiempo real, siempre tiene, creo que unas horas de retraso de actualización. Pues nada, el level, el servidor, pues como ya sabéis, esto otra vez empieza a traer la nación del lag. Bueno, ya la gente ha empezado a subir a Reverse 6, cosa que motiva a la hora de subir a Reverse 5. Yo creo que lo que lo voy a hacer, dentro de poco, unos cuantos días más, debería estar subiendo. Sobre todo porque mi CP me va a permitir pelear contra la gente que está en Reverse 5. Pues nada, vamos a ver mi set. Antes que nada, quiero hacer llegar un saludo a FAMU de mi clan, de NOA, que bueno, me ha pedido que le salude en el vídeo. Pues nada, FAMU, ahí está tu saludo. Pues nada, vamos a ver el set. No debería de decir esto, porque esto en partes es estrategia y tal, pero bueno, da igual. La idea es hacer el vídeo y pues mucha gente se centra en un Magic Knight de un cierto tipo. Yo soy híbrido. ¿Cuál es la ventaja de ser híbrido? Pues yo lo que tengo es ataco con magia y me defiendo con un set de guerrero. ¿Por qué hago esto? Pues por una sencilla razón. El set de Magic Knight de tier 5 da casi o exactamente la misma defensa que un set tier 6 de Magic Knight de magia. ¿Cuál es la ventaja? Pues que el de magia me pide mucha estamina. En cambio, el de tier 5 de fuerza pide sólo 220 de fuerza. Así que, en vez de gastar tantos puntos utilizando el set tier 6, que creo que pide algo de 1000 de estamina, prefiero ahorrarme desde los 328 hasta 1000 y algo de estamina que me pueda pedir, todo eso gasto 220 en fuerza y el resto lo meto a energía o agilidad para conseguir un mejor staff. Esa es la ventaja. Así que, con menos puntos tengo más defensa. El pendiente, pues el collar, perdonad, evidentemente me quedo con el mismo porque este me pide energía y agilidad. El otro me va a pedir fuerza y no me conviene porque me pide unos 500 y algo de puntos de fuerza. Me quedo con mi mismo collar. Y ya está. El resto, no he tenido mucha suerte. Al principio lo que quería decir es porque estaba con una Runeblade y la estaba subiendo y luego me di con la sorpresa, mala sorpresa de hecho, de que la transferencia de opciones de una Runeblade a una Runeblade no es posible. Así que todas esas, todas esas joyas las perdí ese día. Cosa que no hizo Belier, por ejemplo. El tío supongo que habría jugado otros Mew Origin de otros servidores, estos chinos o estas versiones raras, y ya sabía eso. Así que yo le vi desde el primer día con un par de Runeblade. Pues nada. En parte he tenido mala suerte en eso. Luego este set híbrido básicamente me quedé pensando y luego también me lo sugirió un día, creo que fue FAMU precisamente, al que acabo de saludar, y me dijo que se lo copió Belier. Así que yo lo que hice fue comprobar efectivamente y ahí me quité las dudas que tenía. Y fue lo que hice. Hice el cambio de hecho hace dos días. No sé cuándo veréis este vídeo, lo más probable es que sea el día 27, pero si es antes, pues que lo sepáis, que sepáis que es eso. Llevo dos días y lo estoy grabando el día 22, 23, perdón, 23 ya. Pues nada, a ver, ¿qué más? El talismán, pues lo que me ha dado tier 4. Lamentablemente no he tenido tanta suerte porque mi clan no está unido. Últimamente nos estamos poniendo un poco más las pilas y estamos empezando a hacer caer, a molestar un poco en el cristal del centro en el doble horario. Yo tengo que pedir disculpas a todo aquel que le pueda matar sin querer, pero es que la mina es un mapa completamente pvp y hay mucho daño colateral. Por otro lado, pues aquellos a los que con los que estamos teniendo la guerra, el war, no os molestéis que ya más de uno me ha criticado o me ha hasta insultado en el chat. Y como sabéis, esto no es posible. Por insultos y demás, te pueden banear tranquilamente la cuenta. Por favor, yo no lo voy a hacer porque entiendo que la gente esté enfadada, pero yo lo digo porque no lo vayáis a hacer a otra persona que os ataque porque simplemente toma una captura de pantalla y os reportan y una, os banean del chat y si insistís mucho os pueden perjudicar la cuenta. Y pues nada, que pasado eso, pues vamos a ver qué cosas más tengo. Los stats, por ejemplo. Los stats, bueno, este es el daño que tengo, la defensa, podéis echarle un ojo, podéis pausar el vídeo y podéis verlo con detenimiento y comparar con vuestro Magic Knight. Esos son los atributos. Ahora los stats. ¿Qué es lo que he hecho? Pues simplemente he cogido, he hecho un reseteo de stats porque al principio todo mi set era de magia. Así que lo que he puesto es 220 de fuerza porque es lo que me pide el armor, que es la pieza que más requerimientos pide. Y luego he puesto la estamina en 328 porque es exactamente lo que te pide el armor. Y ya está. Luego, con el armor te puedes poner el anillo, te puedes poner todo menos el collar. El collar siempre pide un poco más. Pero como el collar me quedo con el de tipo mágico, lo que he hecho es directamente sumar, añadir, perdonad, los puntos que me piden los staff, perdón, los ones, y después añadir más o menos al criterio mío. Yo dije, quiero un poco más de agilidad porque lo mismo me pongo otro collar antes porque el próximo collar creo que pide mil y algo, mil poco de agilidad y supongo que energía más o menos por allí. Así que yo creo que me daba o creo que me da antes de subir de reverse. Pero bueno, como lo voy a hacer dentro de los días que vienen, tampoco me voy a preocupar mucho. ¿Qué más? ¿Las frutas? Pues las frutas se ha usado pocas porque, como sabéis, el Moo Origins está implementando nuevos sistemas todo el rato, ya llevamos unos cuantos, y lamentablemente se consume mucho zen. Así que el zen es un bien escaso, más bien en el juego. Pues nada, esto es cómo va mi personaje, esta es la configuración, los puntos los subo manual, evidentemente, manualmente. Y luego, ¿qué más? Los recursos, pues como veis, tampoco tengo mucho zen, de hecho no lo he gastado, quería gastar en hacer frutas, pero dije, mejor me espero porque el reverse te pide 12 millones y se me va a ir todo. Luego, diamantes, pues tengo poco de lo que he ido sacando, de hecho llevo yendo a Tébil Square ya cuatro días y llevo ganando casi todos a los que voy, no está mal, de hecho tengo un 75% al menos de victorias a los que voy y, como digo, no está nada mal. Luego, ¿gemas? Pues gemas, lo que saco de Story Dungeon y nada más. Los achievements, pues nada, lo que veis, lo de hacer los eventos y pues nada más, o sea, las esencias de estrellas, esto sí que creo que veáis. He completado todo el tier 1 de Aries, el de Tauro creo que no, sí, también, y por allí creo que he completado uno más, creo que era el de Virgo, no. Bueno, uno de estos más, creo que era el del Leo, vamos a probar con el Leo, no, entonces no es el del Leo. Pues nada, tiene que ser el de Libra, el de Libra. Pues nada, es lo que he completado hasta ahora. No está mal, bueno. Mi CP sí, podría tener más, de hecho publiqué una foto hace unos cuantos días cuando mi MK tenía 218.000 puntos de combate y, bueno, algunos me dijeron que tenía poco CP y demás para tener, porque ellos iban básicamente por 280 por allí, bueno, la verdad es que, como digo, no solo depende de mí, sino depende también de la suerte que tengas con tu clan, de si te pones a pelear en otros lados, no recolectas, en cambio, depende de la vida que quieras tener. ¿Qué más? He hecho lo de Companion, me he unido a otro Magic, este de Fuerza creo que es, creo que no está en línea, ah, sí, mirad, está en línea, este de Fuerza, y pues nada, que el chaval va más bajo, pero bueno, subirá, subirá, esperemos. Y luego, pues el Companion lo tengo en tier, no debería aparecer tier 1, de hecho, si mirad, si miráis aquí en mi inventario, es un tier 2, bueno, esto ya no lo entiendo, es más 1, tier 2, opción 6. Luego, ¿qué más? Los pets, ¿cómo tengo los pets? Aquí lo jodí un poco, porque al principio me tocó este Caotic Blue, y luego me tocó este de aquí, este Freezer, y como veis, tengo 10 niveles aumentados en el primero, cosa que me ha quitado mucho CP, pero luego cuando me tocó este, lo agradecí porque tiene opciones, y así que dije, voy a perder ahora, pero en un futuro ganaré, porque como sabéis, hay un Special Buff, que al tener, al sumar 40 niveles entre todos tus pets, pues tienes un extra. Así que esperemos que sirva al futuro. Luego, pues en Aether, ¿qué es lo que tengo en Aether? En Aether, pues como veis, no tengo ningún Epic Shiny, que son los de tier 9 y tier 10, respectivamente, tengo 3 de tipo raro, y no estoy usando evasión, ni daño físico. Daño físico, evidentemente, porque soy de tipo mágico, y evasión, pues lo he cambiado hace un par de horas, de hecho, no tenía, lo que sí que estaba usando era evasión, y no defensa, defensa mágica. Lo he cambiado por una sencilla razón, porque estoy peleando ahora en Crystal Mine, y pues necesito más defensa, así que en los próximos días, probablemente, probaré qué tal, qué tal va esto. Pero debería de ir bien. Como veis, no uso evasión, ¿por qué? Porque he preferido tener precisión, porque lo que no quiero es fallar ningún, ningún golpe. Así que como sé que confío en mi ataque, prefiero meterle precisión, para pegar, y evasión, la verdad es que funciona muy poco, creo yo. De todas formas, la evasión funciona más, con gente de bajo nivel, pero a esa gente de bajo nivel se les mata muy rápido, así que no merece la pena, al menos desde mi punto de vista. Luego, ¿qué más tenemos? Pues los journals. Los journals he estado un poco vago, de hecho, no he terminado todos los journals. Me queda el de Icarus. De hecho, creo que estaba pensando en no hacer el reverse hasta que termine de hacer el journal de Icarus. Lo dejaré por la noche, a ver unas cuantas noches a que se termine, y así poder completar el journal y tener más CP. ¿Qué más tenemos? Pues creo que no queda mucho más que añadir. Este es mi mago, bueno, mi mago, perdonad, el Magic Knight. Lo del evento de Navidad, pues voy en el segundo día. Sí, segundo día. Soy VIP 3. He ido poniéndole a pocos. No me da muchos beneficios, la verdad. El único beneficio que me parece razonable es el de tener un Devil Square más al día, una oportunidad más, es lo único. Luego, el teleport directo hacia el VIP o al que quieras dentro de un mapa, sí que está bien, sirve mucho. De hecho, yo no recomiendo haceros VIP 4, porque si queréis ir, por ejemplo, al World Boss, que os pide VIP 4, lo que podéis hacer es simplemente cambiar de mapa y ir, por ejemplo, a Tarkan, y después, una vez estando en Tarkan, apenas se haga la teletransportación, que va a tardar casi lo mismo, directamente lo que tenéis que hacer es pinchar aquí, venir aquí a Monster, y vais al Tarkan. Y ya está, y automáticamente os mueve ahí. Así que, un VIP 4, la verdad es que no merece la pena, desde mi punto de vista. Luego, ¿qué más tenemos? Pues... ¿Cómo vamos en las cosas de aquí? Pues... No hay más que añadir, creo yo. Aquí el título me queda. Lo que no he mostrado son las alas. Lamentablemente, no me enfoqué mucho en las alas. De hecho, me ha tomado por sorpresa la actualización de WebZen, de Mooriging, para ser exactos, de las nuevas características que se abren al Tier 5 y al Tier 6 de las alas. Y pues, yo creo que cuando termine el evento de Navidad, llegaré a las alas Tier 5, pero las Tier 6 va a ser imposible. Y esto, en parte, tengo que alzar una queja de que me parece un poco mal de que se haga este evento de Navidad en el que te den premios, por ejemplo, para alas Tier 5 y Tier 6. Vamos a verlos aquí. Porque, sobre todo, es un server nuevo. La mayor parte de la gente, en mi servidor al menos, está con las alas en Tier 4. En Tier 4. De hecho, Tier 3 y Tier 4. Solo hay unos pocos, diría yo, que dos o tres, que están con las alas en Tier 6. Y luego unos cinco, o por allí, en Tier 5. La verdad es que me parece un desatino este premio para el servidor nuevo. Para los servidores antiguos, sí, porque han tenido mucho más tiempo. Pero este es un servidor nuevo. Pero, bueno, no pasa nada. También es un premio, no nos vamos a quejar. Y, pues nada, luego lo de la pluma esta rara, que ha salido, yo he tenido otro error. Y he borrado el mail, sin querer, así que me quedé sin premio. Y, básicamente, es eso. Luego tuve un error al empezar, de que gasté unos diamantes en algo que no debía. Y, lo que sí me está faltando contaros, es en las Wings, elegí hacer. ¿Qué es lo que he subido yo aquí? Aquí me equivoqué. De hecho, este fue otro gran error. Le he subido daño físico, pero esto tiene un motivo. Porque yo la primera vez que entré seleccioné este de aquí. Que, de hecho, lo tengo en Tier 4, como veis. Ya tengo activado este bufo. Este bufo. Y yo lo que hice fue, aumentar este al principio. Y luego, por ahí, en plan desesperado, entré otra vez. Y empecé a aumentar directamente, pensando de que ya iba a estar seleccionada esta opción. Y no. Siempre se selecciona la primera opción. Esto me pasó, si no recuerdo mal, la primera vez que llegué a Tier 4 con las alas. Y, como veis, le he subido hasta Tier 2, level 1. Y esos son muchos Condor Fiaters. Y son unos cuantos Condor Flames. Luego, lo que estoy subiendo es este de aquí. Porque yo lo que quiero es daño mágico y HP y daño mágico y defensa física. Por la defensa mágica no me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque ya pego lo suficientemente fuerte como para matar a los magos lo suficientemente rápido. Y de lo que me quiero preocupar es de defenderme de las elfas y de los DKs. Por eso me centro en este Fiaters que me va a dar algo de defensa física. Dicho todo esto, esto es mi punto de vista. Lo mismo vosotros tenéis otro punto de vista. Y vosotros, pues yo que sé, queréis aumentar alguno que, por ejemplo, este de aquí. Perdonad, ya no sé qué he dicho. Sí. Por ejemplo, queréis aumentar, yo que sé, este de aquí que he mencionado antes. Este de aquí, no lo queréis lo mismo y aumentáis otro. Eso ya depende de vuestro criterio, en función de lo que tengáis. Lo mismo os gusta más este. Que parece un poco más equilibrado. Pero eso ya es cosa de cada uno. Pues nada, yo creo que no queda nada más. El vídeo se ha ido un tanto largo. Y pues nada, que si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal. Dadle like al vídeo, evidentemente. Comentad, dejadme vuestros comentarios para saber qué opináis. Y compartid el vídeo. Y luego tenéis, os recuerdo que tenéis en los enlaces, en la descripción tenéis enlaces de la página de Facebook. Donde podéis hacer muchas preguntas, hay mucha gente. Hay más de 1900 personas ya. Y pues nada, que podéis buscar una comunidad allí. Pues nada, yo me despido. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.